Contame Ana, ¿cuál es tu balance sobre esta participación de Paraguay? La primera vez que participas institucionalmente en un mercado de cine tan grande como Ventana Sur. Yo juro que es un hecho muy importante participar por primera vez, con una Ventana Mente, porque tenemos un stand, entramos en el catálogo y eso nos da una existencia no solamente ahora, sino fundamentalmente una existencia a futuro. El hecho de venir, de poder aprender a negociar, aprender a compartir, ver el valor realmente de todo el trabajo que estamos haciendo y enfrentarnos a los grandes desafíos. Los grandes desafíos tienen que ver con terminar de firmar acuerdos de coproducción que los jugamos acá absolutamente necesarios, indispensables. De parte de las comisiones filmicas, donde también tuvimos la oportunidad de participar de un encuentro, nos parece también muy importante empezar a pensar en todos los incentivos que podemos ofrecer para que Paraguay realmente pueda ser una locación válida y totalmente justificada para quienes quieran venir a firmar. Y por otro lado también, como su nombre lo indica, esto es una gran ventana que nos proyecta, que proyecta nuestros creadores, que proyecta el Paraguay y que tiene mucho que ver con una capacidad negociadora y a partir de ahora yo entiendo que nos amplía el horizonte para saber a dónde vamos. Vivimos acá con muchos deseos, con muchos sueños y a lo mejor no del todo consolidados todavía porque acá terminamos de aprender. Esta es una oportunidad donde todos nos estamos educando, donde todos estamos aprendiendo y donde entendemos que todos nos necesitamos, a todos como en el cine, verdad, para poder salir adelante. Yo juro que es un momento jurado y creo que tenemos una de las mejores participaciones de lo que pudimos haber hecho. Tuvimos muchas visitas, tenemos muchas citas pendientes todavía, así que solamente felicitarnos a todos y todas. Excelente, gracias.